voy a mostrarte los pasos para mandar tu tarea le damos el botón abrir de la asignación que tenemos pendiente vamos a darle al botón adjuntar para poder subir nuestra tarea desde la computadora esta debe ser la fotografía de tu logotipo que tú tuvieses que haber dibujado le damos en abrir le damos al botón azul que dice entregar asignación y le damos al botón entregar una vez hecho eso esperamos un momento y de esa manera ya tenemos enviada la actividad